Bueno, hemos tenido un miércoles particular, siendo las 22 horas, se toma conocimiento a raíz de un llamado telefónico, de que en el domicilio de Sito en Calle José Bocos, al 354, donde vive y reside la señora Vilma Sandemaggi, de 67 años de edad, en circunstancias de que estaciona su camioneta en una suerte de cochera que existe ligeramente al costado de la casa. Es que es sorprendida en el momento que se baja del vehículo por dos masculinos, los cuales, tras forzajear con la misma en ese lugar y apoderarse de las llaves de la vivienda, ingresan a la misma, lugar en donde en primera instancia la atan con cintas de acetato en sus manos y, bueno, le manifiestan de que el hecho se debía a que tenían la información de que ella tenía en su domicilio una gran suma de dinero. Bueno, permanecieron en la vivienda por el transcurso aproximado de una media hora, según lo relatado por la damnificada y por lo que nosotros pudimos advertir allí en el lugar. La señora resulta lesionada por estas dos personas, las cuales ingresaron con sus otros cubiertos. Por lo que describe la señora, serían dos delincuentes jóvenes, los cuales, vuelvo a reiterar, sin eximir armas de fuego, es decir, no tenían en su poder ningún tipo de arma de fuego, sí la golpearon al efecto de que le dijera dónde tenía el dinero. Esta situación se prolongó, atento con la que la señora no accedió a dar la información de dónde tenía escondido el dinero en la casa, y bueno, a un punto tal de que decidió decirlo, punto al medio, finalmente, en donde los delincuentes se apoderan de 220.000 pesos en efectivo, según lo denunciado por la señora, y dólares en una cifra que no la preciso, ¿sí? Después de haberse apoderado del dinero y de algunos otros objetos personales, como un reloj de oro, también según lo que manifestó la damnificada, se retiran del lugar, y es que ella, bueno, de manera inmediata, da aviso a la policía, y nos hicimos presentes allí en el lugar, ¿sí? Casi de manera simultánea, tomamos conocimiento, estando justamente en el lugar de este hecho, en que por calle Vicente Orellana, al 932, puntualmente en frente del domicilio de Juan Alberto Reina, de 65 años de edad, en donde existe un galpón, se encontraba allí estacionada una camioneta Chevrolet S10 color gris, la cual fue sustraída de ese lugar, inclusive integrantes de la familia advierten en esta situación, pero pensaban que era un integrante de la familia, el cual estaba sacando la camioneta de allí, es un galpón que está abierto al público, por decirlo de alguna manera, no tiene ningún portón, y bueno, la camioneta estaba, sí, con sus llaves puestas. Bueno, se generó un operativo en ese momento, dándole aviso a las policías de los distintos puntos de esta jurisdicción, al efecto de ubicar este rodado, el cual hasta el momento, bueno, no se ha logrado ubicar, pero sí, bueno, se sustancian actuaciones sumariales, por los dos hechos que relate, y vamos a ser cautos hoy en mencionar los avances de la investigación y ver si guarda alguna relación entre los dos hechos que mencioné, si existe alguna relación entre los dos hechos que mencioné, ¿sí? Estamos trabajando, sí, recomendar que por favor, ya que hemos tenido y hace tiempo que no teníamos hechos de estas características, recomendar por favor, como lo he hecho en otras ocasiones, si tienen sumas de dinero por la venta de algún inmueble o por lo que sea, que lo aseguren en alguna mutual, en algún banco, que no lo comenten con nadie, eso es fundamental, porque en la manera en la cual se manejaron en este caso los delincuentes, tenían un conocimiento acabado del lugar donde iban ni que esta mujer tenía ni ese dinero, bueno, tomar todas las precauciones, porque lamentablemente estos hechos talan hondo en la sociedad y generan un malestar y un perjuicio en los damnificados, que es irreparable. Nosotros ahora vamos tras la persecución de estos delitos ya consumados, podremos o no arribar a un esclarecimiento de este hecho puntual, pero el daño que le queda a esta señora, eso es irreparable. Entonces tomemos como precaución y vaya para los dos casos también, cuando bajamos de nuestros rodados, de tenerlos con las medidas de seguridad, las llaves en nuestro poder, porque esto va a complicar aún más la tarea de los delincuentes que están para eso, ellos están todo el día viendo cómo sustraer lo ajeno. Eso es todo lo que tengo para decirlo. Gracias.